Espérate, 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 Kino, espérate. No me hagas nada, nada más quiero ver algo. ¡No! ¡No! ¡Y la falló! ¡Tiene miedo! ¡Mátalo, veo! ¿Qué haces tú? Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar Bulb Battle. Es un jueguito de peleas, creo, como muy adorable. Vamos a probarlo con Stylus, Suaren y Duxo. A ver qué onda. ¿Cómo que hay tutorial? Ah, hay tutorial, es cierto. ¡Qué bonito! Yo ya estoy ready, yo ya estoy ready. Ahí estamos todos, ¿no? Sí, nice. ¡Let's go! Ok, yo soy en laranja, soy en amarillo. ¿Cómo saltas? Estoy en rojo. No sé cómo es. Ok, entonces, según con este... ¡Oh, what the fuck! ¡Qué, me aplastó una roca! ¡Oh, what! ¡A la mierda! Con el cohete, me hice cagada. ¡A la mierda! ¿Con este hago dash? ¿Y con este? ¡De mierda! ¡Se volví en prota! Oye, no sé cómo salir de este estado. Oye, ¿qué hago? ¡No puedo salir de este estado! ¡Me morí! ¡Me morí aplastado! No jodas. Ah, espacio. Espacio, espacio. Ok. A ver, momento, Tutu. Primero, no se maten. Hay que ver. Izquierda, derecha. Saltas con espacio. ¿Te hago esto? ¿What? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, cabrón! Ok, sus habilidades nos hacen con el click izquierdo, click derecho y la rueda del ratón. Ah, ya. Me vas a matar. Me vas a matar. En poca es para hacer un PvP de slimes, gente. Así. Sí, es un PvP de slimes. Prepárense. Ya sé qué va a hacer. Tengo un plan infalible, güey. ¡Quítate, quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡Se murió! ¡No! Ese era su plan infalible, le funcionó. ¡No, guardo! ¿Alguien sigue vivo? Yo sigo vivo, hermano. ¡Ah, se te pío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Se le acabó, güey. Tiene como un huevo que... Me la va a parar. Está haciendo el Jisri Power. ¡Ah, la mierda! No, güey. No, güey. Amigos, esto es muy roto. Amigos. ¿Cómo te pego o qué? No tiene ningún poder para pegar el click. No tiene nada. Ganó, Dulce. Oye, está muy bueno las animaciones, eh. Está muy peor a los poderes. Solo hay que aprender a usarlos. Sí, sí, sí. Es otro más, otro. ¡Ah, ya! ¡Ey! Estaba FK. ¡Uy! Esa flechita. Ok, chicos, espérense. ¡Nos vamos al espacio! ¡No me acuerdo! ¡Hijo de puta! ¡Hola, muchacho! ¡Adiós, estúpido! ¡Un mami! ¡Se me mató! ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo? ¿Quién crees, imbécil? ¿A dónde te vas? Te vas a morir. Se está yendo al espacio. Dios, hombre. Ven, Suari. ¡Ay, no! ¿Tiene una pelota, WTF? ¡Ay, no! El del tiempo está rotísimo, eh. Sí, el del tiempo está muy roto. Tiene razón. ¡Vámonos! ¡Qué tomó la lana! Me hice una bolita. Ah, les hago de eso. Espérense que lo entienda, muchachos. Espérense que lo entienda. Sí, espérense que entienda también yo. No, güey. Lo dijo. ¡La, la, la! ¡Vámona, la, 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 qué! ¡Vámona, la, 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 qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Imbécil! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, ese también es perro! A ver. ¡No! ¡Y era la ruta de Suari cargando el pinche ladrillo ese! ¡Sori, no! Ay, es que él tiene la habilidad de cargar cosas. ¡Ah, no, mami! ¡Mátalo, pues! ¡Es que es mierda! Se aplastó solo, se aplastó solo. ¿What? ¡Quita! ¡Qué pedo! ¡Sori, deja de ser rata! ¿Rata qué? ¿Pero tú eres muy... ¡Mátalo, mátalo ahí con un flechazo, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Toma! ¡Se te lee que está roto! ¡Mátelo! ¿Qué? ¿Qué hice? Güey, me están haciendo puro guanchoto. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, Kino! ¡Espérate! ¡No me hagas nada! ¡Nomás quiero ver algo! ¡Ven! ¿Qué? ¿Y eso? ¡Vámonos! ¡No! ¿Y eso qué fue? ¡Hermano, tírate P! ¡No vale! ¡No vale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Je, je, je, je! ¡Es un rato! ¡Es el avatar! ¡Yo solo quería probar algo de buena fe! ¡Es el avatar! ¡Ah! ¡La mierda! ¿Qué hizo? ¿Qué era eso? Te aplasté, te aplasté, mi estimado muchachos. Lo estoy entendiendo. Alguien le daré... Mentira. ¡Ay! ¿Cómo se murió? ¡Se murió solo! ¡Me caí, güey! ¿Qué es eso, güey? ¡No mames! ¡Ah, madre! ¡Sarin! ¡No me vas a aplastar! ¡Ah! Lo único que hace es un persona que vos... ¡Mátalo! Literalmente lo único que hace, güey. ¡Ya sé! No se divierte. ¿Qué es eso? ¿What? ¡Oh! ¡Es una habilidad! Para que cambies de habilidad en el juego. ¡Sarin! Creo que ella no puede agarrar, güey. Ella no puede agarrar cosas. A ver si se puede. ¿Puedo agarrar qué mierda, güey? ¡No! ¡No, güey! Voy a testear. Ah, ya. Eso usa una habilidad. Ok. ¿Qué? Dice... ¡Ay, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Qué mierda! Oh, está muy bueno eso, ¿eh? Ah, pero solo lo puedo usar una vez. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Y la falló! ¡Pero falló! ¡Qué malo! ¿Qué hace? ¡Hermano, falló todo! ¡Qué pedo! ¡Se murió con mil pas! ¡Se murió con mil pas! ¿Se mató? ¿Sí? Ok, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. ¿Cómo funciona mi habilidad? ¡No jodas! ¿Y esto? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Va a parar el tiempo! ¡Va a parar el tiempo! ¡Mírenlo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, lo te peas! ¿Qué? ¡Se mató con su flecha! ¡Muchacho! ¡Oh, qué buena! ¡Nos matamos! ¡Es que es un pelotudo! ¡Ok, Duxo! ¡Team, team, team! ¡Tiene contra ellos! ¡Tiene contra ellos! ¡Tiene contra ellos! ¡Tiene contra ellos! ¡Sorri, team! ¿Qué hago? ¿Qué está haciendo? ¡Va a parar el tiempo! ¡Va a parar el tiempo! ¡Evítalo! ¡Duxo, tiene contra ellos! ¡Sobrevivirás! ¡Pum! ¡Pum! Pues, sí, sobreviví. Momento Skywars, ¿eh? ¡Ah, la mierda! ¡Está medio a las rocas, güeyón! ¡Ahí voy! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay asteroides! ¡Me maté yo solo! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Ah! ¡Pero no es... ¡Claro! ¡Ah, también se le da! ¡Claro! ¡Está paralizado! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda, güeyón! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Salta, salta! ¿Dónde está mi personaje? ¡Ni cagándole das, güeyón! ¡Ay, sí le va a dar, güeyón! ¡Uy, sí le va a dar, güeyón! ¡Ah, sí le va a dar, güeyón! ¡Ah, sí le va a dar, güeyón! ¡La mierda! ¡No le dio nada! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Se va a morir! ¡Oh, casi! ¡Te cagaste, chaval! ¡Ah! ¡No! ¡Se le dio! ¡Uy! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Ah, no! ¡El agujero negro, güeyón! ¡El agujero negro, güeyón! ¡El agujero negro, güey! ¡El agujero negro! ¡Vamos! ¡Qué rata me mató, güey! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No jodas! ¿Qué hace? ¿Qué hace, güeyón? ¡No más! ¡Qué mierda! ¡Bueno! ¡Gané! Entonces tiene doble vida con esta habilidad. ¿Así, no? Tiene doble vida, prácticamente. ¡A ver si te sirve! ¡Ay! ¡Sí le sirvió! ¡Hala! ¡Esta habilidad! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Oye! ¡Qué buenas habilidades! ¡Qué buenas habilidades! ¡Sí, sé que estás ahí, Duxo! ¡Sé que estás vivo! ¡Ah, no! ¡No está vivo! ¡Ay, viuda! ¿Qué haces esto acá, güeyón? Cambié de habilidades. Me cansé de ser manco. ¡No! 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 ¡No lo voy aiertan! ¡No! 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 Mi escuete Hermano, ¿qué pasó? Maestro tierra No, güey Maestro Ay, el duxto casi Me quitaron mi poder de maestro tierra Bien, mi espadita Amigo, vais a ser con la espada El duxto ya iba a dos, ¿eh? Ah, sigue vivo, sigue vivo Hijo de puta Es un maldito insano ¿Qué es eso, tú? Es iris este premio Ok, ok Esta combinación de poderes me gusta A la mierda, güey ¿Qué es eso? Es un regadito A la mierda No, me morí Vamos a ponérmelo en las dos vidas Que lo está roto No, vamos Esta madre Ay, con uno What? Sí, creo que así estoy bien Con uno con el poder de Cristo Clonación ¿Qué carajo está pasando, hermano? Uy, qué carajo Es que el Stylos tiene el dash El Stylos tiene dash Es muy bueno tener dash, ¿eh? No voy a poner dash mejor Siempre he cambiado acá de rato ¿Qué pasó, Duxo? ¿Qué pasó, Duxito? Lo mío Lo mío, lo mío Ay, me caí muy mal Duxo Puta masa Qué bueno, qué bueno Qué mamada habilidad tiene Saren, hermano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene? Digo, ¿qué? Yo me morí Por eso es que cuando mueres Botas tu habilidad ¿Y cuál era mi habilidad? Puedes tener una de lanzar bombitas Ay Ay, esa está muy buena Me lo expliqué ¿Qué carajo? ¿Qué coño? Hice dos tú Ay, ay, ay Ay, ay Uy Oye, está bueno el dash, ¿eh? Me gusta la combinación de Stylos Está buena No puedo creerlo Está curioso, ¿sabes? Oye, este personaje no tiene ni una habilidad Este no tiene nada No mames que se murió así ¿Gané? Gané Ok, no sé qué hiciste Pero me duplicaste Y el segundo no tenía nada Sí, con un arma Buena, güey Buena, güey Se murió por mi espada Ah, eso tiene filo What the fuck Claro que tiene filo A la mierda ¿Quién murió? Ay, no ¿Qué carajo? Pasaron muchas cosas ahí ¿Cómo se llama eso? No, no tengo el duplicado Ve variando, ve variando Nomás hasta que encuentres algo que te guste Adiós Oh, esa era mi habilidad Hasta rato Sonny tiene la habilidad de mover cosas Y la espada ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! No puedo creerlo No puedo creerlo Oye, este es el platón Veo que ya quieren usar otras cosas, muchachos Apunta bien, apunta bien Uy Primero nos vamos al espacio Tú y yo, aquí no ¡No! ¡Bad body! Ok ¡Soren, yo te uso de impulsador! ¡No! ¡Qué me p***! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! Se murió aplastado por este Tiene timing, espérate ¿Qué? ¿Pero aquí, pendejo, el de en medio? Voy, 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 voy ¡Oh, what the fuck! ¡Ey! Ah, pero vuelve a su tamaño normal cuando Oye, pero lo puedes matar más fácil cuando están grandes Ahora que lo pienso Pero dale a la pinche luna ¡Ahí te voy! Bueno, qué carajo Bueno No puedo creerlo Hermano, el suave solo mata así ¡Maldita sea! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya andas poniendo tu cosito, ah? ¿Ah? Eres un imbécil, Stylos ¿Soy yo, güey? ¿Qué es Stylos? ¿Y ahora cómo? Desactivan ese rayo ¿Cómo pasamos ahora? No se puede ¡Soy yo te gastamos! ¿Qué no te malditas? ¡Chico, no puedo pasar de acá! Lo siento Te vas a morir La mierda Salió Dexter, güey ¡A la mierda! El suave evolución, ¿no? Maldito maestro ¡Maldito maestro tierra! ¡No! 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 Conexión del rayo ¿Qué? ¡No me jodas! ¡A volar, muchachos! Te está roto eso, eh Este momento Este momento, este momento Stylos ¡En un momento de triunfar! ¡A la mierda! ¡Qué gote está eso! Hiciste dacha su flecha Una locura ¡Toma mierda! ¿Qué vas a hacer? ¡No! No vi que tenías eso ¿Qué haces? ¡A la verga! ¡A la, what the fuck! ¡Ay, sorry! ¡Sorin! ¡Hola! ¡Ala, estamos loco! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Me caí al agua! ¡Se han morido! ¡Se han morido! ¡Se murieron los dos! ¡A la, vata! ¡Ay, ganó Stylos! ¡No tiene sentido! ¡Tiene mucho sentido! ¡Te moriste primero, estúpido! Tiene sentido, tiene sentido ¡Tiene la razón, tiene la razón! Yo debí ser el ganador ¡Cállate, puta! ¡Sí, sí! ¡Vete pa' el cielo! ¡Ay, maldito ratón! ¡Ay, no! ¡Te robé el poder! ¡Maldito ratón! ¡Qué ratón soy! ¡Qué haces! ¡Sigo vivo! ¡Maldita sea! ¡Me baiteó el Spaw, muchachos! ¡Debía hacer click y derecha! ¡Uy! ¡Oye, deja de lanzar tus pinches planetivas, ¿no? ¡Uy! ¡Mátalos Stylos! ¡Mátalos! ¡Ah, se queden en el aire! ¡Se queden en el aire! ¡Ah, creo que sigue a personas cuando los detectan! ¡Joder! ¡Ay, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ay! ¡Ay, maldito! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué las cosas se mueven? Ok, ya están sabiendo jugar, muchachos. Eso me da mucha miedo. ¿Qué es esto? Bueno. Tan rápido y no mal. No jodas que es esta mamada. A ver. ¡No! ¡Masó a los dos! ¡Nah, me jodas! Ok, ya, 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 ya. Ok. Un rato menos, muchachos. ¡Oh! ¡Qué! ¡Castimo! ¡Me hiciste chiquito! ¿Y eso más qué sirve? ¡Seguro pequeño! Uno más. ¡Ah, sí, pequeños planetas! Puede ser muy difícil darle chiquito, ¿eh? Saludos, la cagaste un poco, la verdad. ¿Qué? ¡Qué coñada! ¡Estáil, déjame estarme chiquito! ¡Ay, gracias! Las minas se jodidísimas, ¿eh? Las minas se hicieron chiquitas. Las minas se jodidísimas. Las sí, 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 sí. Por eso la cagaste. Yo ya tengo la mejor combinación del planeta, güey. Así es. Andado con la duda, hermano, la verdad. ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡Venga, me jodas! ¡No jodas! Siempre está mamándose, hermano. ¡Puta madre! ¡Es de mí! ¡Mira, tío, está hacia mí! ¡Es de mí, Sari! ¡Qué bueno, pero estúpido! ¡Qué bueno, pero estúpido! Con tres días hábiles tu ataque, hermano. ¡Ay, puta madre! ¡Se le fue el rayo! ¡Maldito Stylos! ¡Stylos, eres un imbécil! ¡No vamos, Lux! ¡A dar vueltas! ¡Dú, como imbécil! ¡A la mierda! ¡Adiós, Stylos! ¡No, güey! ¿A dónde quería ir? ¡No, de las horas, man! ¡Ey, como de regreso! ¡No, la mina de mierda! ¡Puta madre! ¡Mi propia mina! ¡Tengo una espada aquí! ¡No tengo que usarla! ¡Duxo, yo te recomiendo que hagas esto! Hermano, mis minas matan cuando yo estoy muerto ya. ¡No, no, no! 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 ¡A la mierda, a la mierda! ¡Estylos, eres un imbécil! ¡Qué jo... no, jodas! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Oye, no puedo poner en batalla completa! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Ay, las espadas! ¿Qué pedo con ese pinche luna? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Ve, qué hago! ¡No puedo salir de acá! ¡Te encerró, te encerró bien, eh! ¡No, descarra los fotífonos! ¡No escucho nada! ¡Empuja, empuja el con tu rayo, haz el de arriba! ¡El que tienes arriba, empújalo! ¡Empújalo! ¡El de tierra! ¡Ahí está! ¿Ya te cargó? ¡No, no! ¡Al salen, digo! ¡Sí, pero sí! ¡Tá que te mata! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy creyendo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ya, güey! ¡A la mierda, baiteó el spawn! ¡Qué ratón! Está jugando bien, eh. Está jugando muy bien. Lo malo de mis minas es que me matan a mí también. ¡No, es re duro de matar, man! ¡Buena, güey! ¡Está la azotina! ¡Adiós! ¿Tú no está vivo todavía? ¡No, por mucho! ¡Es cierto! ¡Ay, sí, cabe por ahí el perro! ¡Ah, pero esas están estáticas o qué? ¡Ay, güey! A ver... ¿Ahora cómo paso? ¡Están mis minas ahí! Pero no sé, güey, no te hacen nada a tus minas. ¡No, güey! ¡Es un imbécil! ¡Ay, la piedra! ¡Ay, se me olvida que tiene... ¡Ves, no te hacen nada! ...40 vidas, ese tipo. ¡A la mierda! ¡Ay, güey! ¡Es que mis minas sí me matan a mí, estoy seguro! ¡Ah! ¡A la mierda! Va a aparecer en el aire. ¡A la mierda! ¡Te campeó! ¡Te campeó! ¡Tierra! ¡Está agot de espada! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¡Voy a preocupárselo! ¡No, no lo es eso! ¡Adiós! ¡Ah, se me olvidaba! ¡No, juegasas! ¡Ah, le rompé su poder! ¡No, juegasas! ¡No, juegasas! ¡No, juegasas! ¡Qué carajo! ¡No, juegasas! ¡What?! ¡Yo no quería agarrar su poder! ¡Puta, se mató Sarin con su cosa! ¡Es tontísimo! ¡Está bien, se maté a ti! ¡Está bien, se maté a ti! ¡Vamos a aprovecharlo! ¡Se cayó al agua! ¿Eh? ¿Se cayó? Bueno, bueno. ¡Joder! ¡Eres una rata! ¡Esta ilumeta me cae, man! ¡Ay, mierda! ¡Casi me muero! ¡Huevo! ¡Nos vas a matar! ¡Hermano! ¡Puta madre! ¡Tengo que estar viendo a todos! ¡Uy, uy, esa espada! ¡Ese espada, se espada! ¡Tiene que ser espada! ¡No, me cambió! ¿Qué pasa, mi estimado? ¡Uy, ese misil! Bueno, te sirvió, ¿eh? ¡Te sirvió ese misil! ¿Ese misil te había puesto, eh? ¡Sí, sí, sí! ¿Ese misil? No querías, pero era bueno. ¡No! ¡Se cayó el sal! ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo estoy aprendiendo a jugar? ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Tamadre! ¡Me quitaron mi poder estrella! ¿Qué hace esto? ¡Ven, Tilly! ¡Ven! ¡Ah, what? ¡Ey! ¡Muere, mierda! ¡Ahí te va! ¡Uy! ¡Ven, imbécil! ¡Ven! ¡No! ¡Ven tú, imbécil! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suari, ya! ¡Suari! ¡Ya aquí, pido! ¡Ya aquí! ¡Ya vas a poner tu cosa, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No sabía! ¡A la mierda! ¡Se va a morir, se va a morir, se va a morir! ¡No, no! ¡No! ¡Se me cambió! ¡Pero bien! ¡Lo mataste! ¡Es que le impulsaste su rayo! ¡Está en luz! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Hay que deshacerse de ese puto rayo, güey! ¡Bueno! ¿Cómo así se hizo? ¡Oh, bueno! Pues se me hace un cintón también ¡Se hizo, se hizo! ¡Mira, ya! ¡Va a comenzar tu mierda! ¡¿A dónde vas?! ¡No, no, no! ¡Me jade, hermano! ¡Esta espada! Yo sé que tienes ese... ¡Tienes doble dash! ¿Dónde es el dash? ¡No me creo el dash! ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¡Yo ya he saltado! ¡Yo tengo doble poder, güey! ¡Bien rata! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué está haciendo, Duxo? ¡No tengo para atacar, güey! ¡Ay, cómo le hago! ¡No! ¡No, el rayo! ¡El rayo! ¡Es Orin! ¡Ah, man! ¡Espera algo! ¡O te hay que hacer algo! ¡Adiós, rayo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nooo! ¡Es que ese rayo, güey, está bien roto! ¡Eso! ¡Dale, Stylos! ¡Tú puedes vencerlo! ¡Nooo! ¡Puta, mato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Estás vivo, Stylos! ¡Sigue vivo! ¡Estás vivo! ¡Sí, porque puso un orbe de esto! ¡Uy, te cago! ¡No jodas! ¡Sí, porque puso un orbe de esto! ¡No jodas! ¡No jodas! 4 y cambió adiós ¿Qué poder tengo? ¡No lo harás, Tiling! ¡No lo harás! ¡Noooo! ¡Noooooooo! El viejo estaba en otro lado. ¡Oh, what?! Dios, ¿por qué cambié esta habilidad? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! El duxero gana hace como 10 partidos, ¿no? Pues es que yo sí estoy grabando poderes, hermano. ¡Yo también! ¡Hermano, no lo veo! ¡Tampoco así! ¡Tienes tu pelo hace rato! ¡Yo al principio estaba bien! ¡No lo veo! ¡No veo! ¡Ya! ¡Estás arriba! ¡Ahí estoy bien! ¡Sí, pero no sé qué he puesto! ¿Está ahí dux? ¡Haz algo! ¡No voy a hacer somebody mir 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 mir! ¡No tengo esa cosa! ¡Pues ha salido entonces! Es que no tiene nada para pegarse, creo Adiós Maldita sea Ratos de dos vidas Jodas Realmente piensa Él te va a ganar, Dux, acepta Pero eso lo hará No lo hará Vaya PvP ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya PvP, chaval Cambió lo de las dos vidas Se murió ¡No! Pensé que había ganado No, bro Hay muchas espadas Ya no tienes para reanimarte, ya no tienes para revivirte Me cagando Se murió así A la mierda Ya, cinco traigo, cinco traigo, cinco traigo Ok, Sholin, 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 team ¡Voy! Yo me encargo Adiós No, mierda Yo también tengo eso, Tiling Duxo, ven, me voy a morir Duxo, ven, me voy a morir ¡Tío! Esa hace que ahí me mataron, groseros Cállate, puta ¿Quién es para revivir? Ah, ya no Ok, vamos a probar esta combinación ¡Empate, empate, empate, empate! Es que el Sholin cuando le sale rayo, así la hace, así la juega bien Va a estar jugando bien eso Pues que venga Pues que venga Pero va a ir por arriba Puede ser por arriba No es que venga él, ¿no? Ahí va a ir, ahí va a ir Él va Yo te espero, Sholin, yo te espero Yo te espero acá Yo te espero acá Yo te espero acá ¡Ah, la mierda! Es que no eres inteligente, hermano Es que no eres inteligente, hermano Es que yo te espero, Sholin No, a ver No, yo no me voy a poner a experimentar, hermano No tiene para revivir ahorita, Sholin Y si lo matas ahorita, ya GG's Ya puso su vida Vamos, Sholin Llega a las 10 ¡Ojo! ¡Hermano pensó! ¡Ah, la mierda! Doble láser ¿Qué? ¿What the fuck? Llegó a los 10 Bueno, voy a jugar uno Ahora sí Yo lo haré Es un crack, es un crack, es un crack Es un crack, es un crack, es un crack Es un crack, es un crack Es un crack, es un crack Esta Sholin va a poner otra vez su huevada esa Sholin, dale a la abajo, dale a abajo, dale a abajo ¡Aaah! A la mierda, aaaah ¡Duxo, corre! ¡Duxo, corre! ¡Duxo, no lo hace! ¡Sí, llegas, sí, llegas! ¡Uy, te acabo! ¡Oh! 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 Lleva al spawn ¡No! 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 ¡No me vi yo, no me vi yo! Ya dejó que me humillanan ¡No! ¡No me vi yo, no me vi yo! ¡No me vi yo, ya dejó que me humillan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Qué?! ¡Qué adiós, imbécil! ¡Qué adiós! ¡Ay, es cuando Duxo aprovecha y lo mata! ¡Duxo, haz lo que yo no pude! ¡Bien! ¡Eres un imbécil, Duxo! ¡No puede ser! ¡Buenas! 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 ¡La Espada! ¡Tú le da tu idea, Duxo! ¡No! ¡Le maté, Zolo! ¡No! 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 Me maté yo, Zolo antes de que me maten! ¡Cuántas esquinas! ¡Estoy bien bonito! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡A la mierda! ¿Tiene para rebirse? Y no lo vio el tirín en WTF Que huevón, que huevón, que huevón No te preocupes hermano Que tengo mis métodos Va a parar el tiempo Va a parar el tiempo Va a parar el tiempo No lo hagas No lo hagas, muchachos Va a cambiar su spawn No, no la hagas A no ser que mueva la plataforma Algo así No lo hará ¿Qué haces tú? Malas ideas de hacer eso Se cagó Se cagó Muchachos Prepárense No wey ¿Quién lo hizo? Oye pero el otro está moviéndose Ah es el no ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? ¿Ese es malísimo? Es que no tengo nada para matar No tengo nada para matar Alguien que para el tiempo se muere Cuando está en eso Nos cagamos todos A ver cómo lo matas A ver cómo lo matas Lo haré Lo haré Ay cuando se cayó Esa puta Esto que es No se cayó Ay cabrón No Va, corte el tiempo Tranquilo No Yo lo detendré No 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 puede hacer nada Tampoco Joder Bueno 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 ¿Estoy muerto? Cuando estaba sin tiempo ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la vez! Yo tenía TP nomás ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! Su habilidad ¡Es una puta! ¿Qué está haciendo? Es una puta ¡Ojo! Llega, 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 llega ¿Todo? ¿Puedo tirar espada? No puedo creerlo ¡Es una puta! ¡Cállate! ¡Ay no jodas! ¡Cállate! ¡Ay no jodas! ¡No jodas! ¡Cállate! ¡No lo vieron! ¡No lo vieron! ¡¿Qué haces tirando piedra?! ¡Mierda! ¡Ah bueno! ¡Es que soy un hacker de primera! ¡No sé dónde estoy! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Ah! Se volvió a bola ¡Me hice bola! ¡Hala! ¡Tiene dos bombas atómicas! ¡Zombas, zombas, zombas, zombas! ¡Buena doctor! ¡Buena doctor! ¡No jodas! ¡Se murió dos veces! ¡Va a parar el tiempo! ¡Húndalo! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Yo no te entendré! ¡Sí me detuvo! ¡Sí me detuvo muchachos! ¡Sí me detuvo! ¡No! ¡Hala mierda! ¡What! ¡Wey! ¡Yo no me quería convertir en roca! ¿Qué es esa estupidez? ¡Vale a tomar el tiempo! ¡Oh fallo! ¡Destelo! ¡Oh! ¡Imbécil! ¡Pero cómo lo matas ahora! ¡Así! ¡Sí me mataste a tu compañero! ¡Ah sí! ¡Pero si! ¡Bueno! ¡Sí, sí! ¡Sí me mataste hermano! ¡Sí lo mataste eh! ¡No me mataste a nadie! ¡Aww... ¡Mátalo, x3! Tiene miedo Mátalo Que rata lo mató Ay, ay, ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos matamos los dos Pero creo que yo gané No me jodas, me mató en el aire Sí Es que parió el tiempo Mierda, loco No, pues ni pedo ahí Ni pedo ahí llega el güey ¿Quién le da a Duxo? ¿Quién le da a Duxo, muchachos? Tira al blanco No puede creer Ay, por un momento pensé que ganaba Duxo de fegabón No, la mierda ¡No tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Es una rata! Eres un tarado, al rato Eres un taradísimo, hermano Pues yo que iba a saber que tenía ¡Ay, yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡Aaah! Quítate, puta ¿Dónde quieres ir, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te crees bien verguitas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Así mierda, así mierda! ¡Así mierda! ¿Por qué? 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 ¡Ah, la mierda! No sé qué hizo, pero ganó ¡Puega por mí, vamos! ¡Puega por mí! ¡Puega por mí! ¡No! El modo piedra tanquea minas, güey ¿Y dónde está Suaren? ¿Dónde estaba? ¡Aquí! ¡Escondido! ¡Escondido! ¡Ay, ya no morirá! ¡Ándale, por pendejo! ¡Por pendejo, men! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ni cagando ¡Tírale el hoyo negro! ¡El hoyo negro! ¡No tengo! ¡No ha cargado! ¡No me pueden matar igual! ¡No me pueden matar! ¡Ay, no jodas! ¡Me maté a mí mismo! ¡Él tiene Sonic! ¡Mata con Sonic! ¡Mata con Sonic! ¡Qué buenas jugadas, hijos de su puta madre! ¡Qué buenas jugadas! ¡Están mundiales ya! ¡Team, team, chaval! ¡Team, chaval, team, chaval! ¡Chaval! ¡Team, team, team! ¡Tama madre! ¡Qué team, qué team! ¡Hala! ¡Se comió una luna, güey! ¡Chaval, chaval, team! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Zoaren! ¡No! ¡No! ¡No, último no! ¡Unas últimas últimas cartas! ¡Puta madre! ¡Me cagué en la piedra! ¡¿Qué?! ¡Pfff! ¡Mate solo! ¡Nadie fue a por ti! ¡Puta madre, güey! Encima que te dio la victoria, me pagas así, güeyón ¡Cállate, puta! ¡¿Qué?! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Realmente se fue! ¡Oh, puta! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ah, la mierda! ¡Y ese ángulo! ¿Qué? ¡Uy! ¡Dale, Zorin! Ese es tu poder, está muy bueno, intenta... ¡No! ¡Se va a morir, se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Te hizo cagada, güey! ¡Te hizo mierda en el aire, eh! ¡Te hizo mierda en el aire! ¡Ah, hay que mantenerlo! ¡Ah, el taladro sí mata! ¡Sí mata el taladro! ¡Se va a matar solo! ¡Es muy rápido! ¡Es igual que este! ¡No! ¡No! ¡Quítate, guarra! ¿Esto qué es? ¡En el aire! ¡En el aire, güey! ¡Hay muchos invisibles! ¡No sé qué está pasando! ¡Uy! ¡Están encadenados! ¡No! ¡A la mierda! ¡Hermano, se te mató! ¡Oh! ¡Qué buena jugada! ¡Qué mal timing, güey! Pero se ve tu sombra ¡Ah, se ve la... ¡Fuck! Se ve la sombra como pinta, ¿no? Del slime Sí, 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 sí Se ve como pinta ¡Yo lo haré! ¡Se murió, Zorin! ¡Zorin! ¡Saca a tu lado, Fir! ¡Zorin! ¡No puedo hacer nada! ¡Me voy a morir! ¡Zorin, saca a tu lado, Fir! ¡Eres el Fir, Zorin! ¡Zorin, eres el Fir! ¡Ah, la mierda! ¡Se mataron los dos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¡Bien! Saco a su lado, Fir, muchachos ¿Qué haces? ¿Qué haces, ah? Dices que no te veo, eh ¡Upa! ¡El Zorin es chiquitito, hermano! Era chiquitito ¡Buerda! ¡No! ¡Tiene otra vida, hermano! ¡Uy! ¿No está? ¡No, no, no! ¡Chiquitito! ¡Hola, Duxo! ¡Duxo, casi te matas! ¡Duxo, eso va a estar dirigido! ¡Eso va a estar dirigido! ¡Acercatele, acércatele! ¡A su lado, su lado! ¡Duxo, hazlo! ¡Duxo, hazlo! ¡Duxo, hazlo! ¡Hermano! ¡Realmente es un ninja! ¡Yo lo haré! ¡Cuidado, huevo! ¡Casi te matas! ¡Ya va, Stylos! ¡No! ¡Hermano, es un genio! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡Duxo, si le das también! ¡Estáilus, matate! ¡Cállate, puta! ¡Pero apúntenle bien! ¡Apúntenle bien! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡No! ¡Te hizo Freddy! ¡Apúntenle bien! ¡Vamos, let's go! ¡Yo, soy el f***o mejor! ¡El f***o mejor jugador de f***o bopolis! ¡Helping chipo f***o bopolis de slime! ¡Qué bueno, pepe! ¡Qué bueno, pepe! ¡Qué bueno, pepe! ¡Qué bueno, pepe! ¡Yo, guys! ¡Tras, búp*****! ¡No mas! ¡Se mató! Bueno... ¡No dice nada! ¡Es que Stylos ha ganado 10 así, huevo! ¡Es una locura! Puta madre si la conecto No, no, no Ya ves, ya ves, es que te lo digo A la mierda, ¿quién paró el tiempo? Él es Tyrus, man Ah, solo puede matar a uno, ¿lo ves? No llega eso, te linda Mata un Nintendo Tyrus Se mata el solo Pensé que me rushearía, weón No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No tengo, no puedo hacer nada Tíralo, 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 directo, directo No, weón, realmente le explico Tíralo un hoyo ahí, joder Ah, no se fue, what the fuck Yo lo haré Ay, cobro Ay, weón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuántos? Muchachos Ah, como me morí ¿Qué vas a usar? No Ay, de verdad, de verdad De verdad Ya gané mucho No me sorprende, no me sorprende No, es que no me sorprendía, no me sorprendía En serio me morí con medio negro Se ganó el maestro del avatar El maestro del aire Maestro, maestro del avatar Ya, ya El maestro del avatar Son in ben, son in ben, son in ben No, pero apúntale la bomba, directo Apúntale la bomba, directo Apúntale la bomba, directo Son in ben, son in ben Apúntale la bomba de la granada, directo Y lo matas Se explota ahí una Una granada, chaval Bueno Ojo, predic, ojo, predic Bueno, la predic fue al revés No, mierda No, jodas No, el rebote Puta, maestro, también tienes piedra Ya, última hora, sí, última hora, sí Se está poniendo algo, Zarin Se está poniendo algo, Zarin Se puso a poder, se puso a poder Todos se la chupan al ganador, ok Todos se la chupan al ganador Vámonos Pero cumplan promesa Cumplan promesa No, 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 no Gracias.